Es el Cuarteto Continente Con sabor Se han marchado de mi casa y me han dejado En el pueblo muy solo y abandonado Solo espero que algún día se den cuenta Que ese camino ha sido ya equivocado Ay mi caminito Ay mi caminito Ay mi caminito Ay mi caminito Cuando el sol deja que entre ya la luna Yo me muevo en mis sueños de añoranzas Y recorro paso a paso mis senderos Para nunca perder ya las esperanzas Ay mi caminito Ay mi caminito Ay mi caminito Ay mi caminito Yo quiero que esté amaneciendo Para tenerte junto a mi lado Para enseñarte cosas muy lindas De este camino no equivocado Yo quiero que esté amaneciendo Para tenerte junto a mi lado Para enseñarte cosas muy lindas De este camino no equivocado Y sigo el cuarteto Continente Se han brachado de mi casa y me han dejado En el pueblo muy solo y abandonado Solo espero que algún día se den cuenta Ese camino ha sido ya equivocado Ay mi caminito Ay mi caminito Ay mi caminito Ay mi caminito Cuando el sol deja que entre ya la luna Yo me muevo en mis sueños de añoranzas Y recorro paso a paso mis senderos Para nunca perder ya las esperanzas Ay mi caminito Ay mi caminito Ay mi caminito Ay mi caminito Yo quiero que esté amaneciendo Para tenerte junto a mi lado Para enseñarte cosas muy lindas De este camino no equivocado Yo quiero que esté amaneciendo Para tenerte junto a mi lado Para enseñarte cosas muy lindas De este camino no equivocado Yo quiero que esté amaneciendo Para tenerte junto a mi lado Para enseñarte cosas muy lindas De este camino no equivocado Yo quiero que esté amaneciendo Para tenerte junto a mi lado